Hola a todos. Hoy estamos haciendo una piscina natural. Hemos cogido un estanque que existía previamente y lo hemos convertido en una piscina natural. Lo hemos recubierto de gresite y hemos hecho un pequeño sistema de depuración natural, sistema Singular Blue. El sistema está formado por una serie de capas de textiles, namilas nudulares y gravas que realizan la depuración natural. En el día de hoy lo que vamos a hacer es plantarlo. Vamos a seleccionar las plantas, vamos a ver cómo lavarlas, cómo plantarlas y las vamos a colocar en el agua. Antes de plantar lo primero que tenemos que hacer es quitar el cloro al agua. La hemos llenado con agua del bifo que tiene cloro. Si pusiéramos las plantas, las plantas se morirían por la cloramina y por el cloro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es echarle un acondicionador al agua para quitarle el cloro y poder plantar. Vamos a echar el acondicionador para quitar el cloro del agua. El acondicionador hay que echarlo donde sale el agua de la bomba para que se reparta uniformemente por toda la piscina. Si veis la salida de la bomba está aquí, entonces vamos a echar el acondicionador en esa zona. Esta planta, el arisma plantago, es una planta que me gusta mucho porque es una de las pocas plantas autóctonas decorativas de flor que además se pueden utilizar en piscinas naturales, es decir, que son palustres. La otulia es una planta que todavía no hemos probado. Es una planta que hace una flor blanca y en todas las piscinas nos gusta probar algo nuevo. Esta va a ser la planta que probemos en esta piscina. Esta planta es la colocasia esculenta. Es una planta que se utiliza mucho en decoración de jardines y hay una cosa que la gente sabe poco de esta planta que es que es comestible. La raíz de esta planta se puede sacar y se puede comer en ensalada. Estos son los nenúzares ninfea alba y los vamos a utilizar para ocultar la arqueta de la bomba que ahora mismo se ve en la piscina. Y por último, esta planta. Esta planta es el Potamogetum pectinatus. Esta es la planta que de verdad va a hacer la función de depuración de la piscina. Todas las plantas que hemos visto ahora aportan algo a la depuración pero son sobre todo decorativas, es decir, forman parte del paisajismo del estanque. Pero esta planta es una planta sumergida, oxigenadora, autóctona de aquí de España y está bastante extendida por muchas zonas del mundo porque es una planta que tiene mucho éxito, es decir, se propaga muy bien. Es la que vamos a utilizar para hacer el sistema de depuración de la piscina. Para plantar en la piscina natural no podemos introducir la turba que viene de la maceta porque esa turba tiene una cantidad de nutrientes muy grande y aporta mucho fósforo al agua entonces nos puede estropear la transparencia de la piscina natural. Lo que tenemos que hacer es quitar la mayor parte de turba posible y sustituirla en este caso la vamos a sustituir por el sphagnum pero la podríamos sustituir por otro tipo de grava o por algún sustrato específico de estanque. de la maceta y aquí en la bolsa vamos a quitarle la mayor parte de la turba y también probablemente buena parte de las raíces. Tampoco hay que lavarla perfectamente pero sí que hay que en mayor medida quitarle todo lo que podamos. Como le hemos quitado parte de las raíces también tenemos que quitarle parte de la parte aérea de la planta porque si no las hojas van a empezar a sufrir y se van a empezar a morir a no poder absorber suficientes nutrientes. Entonces por ejemplo estas que están rotas se las quitamos. Esto que es el palo de la flor también. y de las hojas que quedan pues vamos a quitarle por ejemplo esta que es más vieja y esta otra que también es más vieja que son las primeras que se van a morir. Entonces nos queda esto. Esto. Cogemos una maceta y vamos a hacerle una maceta porque la grava que utilizamos en la piscina no es un sustrato adecuado para las plantas del estanque para desarrollarse. Entonces toda la plantación la vamos a hacer en macetas. Cogemos la maceta colocamos parte de esfagnum en la base plantamos y después tapamos con esfagnum. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos trasplantadas todas las plantas palustres y ahora vamos a trasplantar las plantas sumergidas que son estas, el potamogéton. Entonces para estas plantas vamos a utilizar estas mini macetitas que las vamos a rellenar también de murgos fagnum. Entonces simplemente vamos a coger la planta la vamos a colocar aquí en la mini macetita y le vamos a poner una bolita de fagnum y ya está. Con esto nos aseguramos que la planta está realizada en un sustrato que al principio de todo le va a ayudar a crecer. Bueno, y ahora vamos a hacer la parte más divertida de una piscina natural que es plantar y para plantar tenemos que bañarnos así que voy a por el bañador. Tenemos aquí toda la planta que vamos a plantar primero los X-etum los vamos a colocar haciendo una línea en aquella zona. Antes de colocarlos bien primero vamos a presentarlos para ver cómo quedan la planta que vamos a poner en el bañador. ¡Gracias! 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 Ya tenemos plantadas las plantas palustres decorativas en aquella zona y ahora vamos a plantar el resto del filtro biológico con las plantas oxigenadoras con las plantas depuradoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!